Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Proyecto Japan. Yo soy Jaume y hoy os vengo a hablar de las compras que he realizado en el Salón del Cine y las Series que ha tenido lugar esta semana en Barcelona. Antes de nada me gustaría daros un consejo y es que si vais a grabar un vídeo así larguito, pues antes de nada aseguraros de que los micrófonos y los cables estén todos bien conectados o que funcionen correctamente porque si no os puede pasar esto. Efectivamente me he tirado como 15-20 minutos hablándole a la cámara y no se escucha nada y por eso esta es la segunda vez que estoy grabando este vídeo. Pero no pasa nada, no pasa nada porque lo grabo con ganas aunque tenga la bocia un poco rota. Los que me conocen desde hace tiempo saben que soy muy fan de la película y los libros La guía del autostopista galáctico y toda la saga de libros de Douglas Adam. La guía del autostopista galáctico, El restaurante, El fin del mundo... Son libros muy recomendados y la película pues está muy chula la verdad. Si no la habéis visto pues casi que os aconsejo que paréis este vídeo ahora mismo, le dís al pause y vayáis a ver la película y luego ya si eso volver. No os preocupéis que este vídeo va a seguir ahí. Bueno, si estás viendo esto es por dos motivos o porque, bueno por tres, porque has pausado el vídeo, así vas a ver la película y ya has vuelto, porque ya has visto la película y has dicho pues sigo viendo el vídeo o porque no has visto la película y has dicho no la voy a ver pero yo voy a ver el vídeo igualmente. Si eres de estos últimos pues lo mismo te comes algunos spoilers pero avisado quedas. No tenía intención de comprarme nada en el salón del cine y las series, yo he ido ahí sin muchas pretensiones, es la primera vez que iba a este salón. El salón está bastante chulo, hay una parte muy dedicada a merchandising y otra parte pues más de profesional, ¿no? De escuelas, de efectos especiales, de modelismo, caracterización y de material para grabar, para tomar fotografías, etc. Cuando ya estábamos a punto de irnos, parado en un stand, que tenían esto de aquí. A ver, un momentito que la lío. Bueno, si habéis visto la película lo reconoceréis, es un bogón, es concretamente el capitano, teniente, ahora no recuerdo, de la flota bogona que aparece en la película. Y bueno, pues valía 15 euros y he dicho 15 euros está muy bien porque estos muñecos están descatalogados. Aquí detrás hay una relación de los muñecos disponibles de la saga. Yo ya tengo este desde hace muchos años, que me lo regaló una buena amiga y lo tengo, no lo tengo aquí en casa, lo tengo en casa de mis padres, pero está muy chulo. Hoy he visto este, ¿no? Que se me va con la cámara. Este, que es el bogón, ¿no? Es uno de los que faltaban. Y valía 15 euros. Y digo, bueno, pues me lo compro. El tema es que también estaba este. Ok, es Arthur Dent, es el protagonista de la película. En la película interpretado por Martin Freeman. Hoy en día mundialmente conocido. Cuando salió esta película, pues la verdad es que no había hecho demasiadas cosas, la verdad. También estaba esto. Zafot Bibelbrox. El presidente de la galaxia. Sam Rockwell lo interpreta en la película. Por aquel entonces tampoco era tan conocido como ahora. Aunque ya era conocido. Pero no tanto como ahora. Y también había este. Otro bogón que los que habéis visto la película. Y os fijáis. Aquí hay un micrófono. ¿Vale? Que es con el que les canta poesía a Arthur Jaffer. Entonces. Yo quería un bogón. Yo he visto los muñecos de los bogones y he dicho. Hostia, qué chulos. ¿Cuál me compro? No me decidía. Entonces he visto que ponía. Había este. Estaban así puestecitos. Y había un cartel que ponía. Los 4 por 30 euros. O sea. 1 por 15. Los 4 por 30. Y he dicho. Cuédamelos todos. Y yo que no me quería gastar dinero. Pero bueno. Ahí está el tema. ¿Vale? Tengo los muñecos. Son muy chulos. Ahora tengo la lucha interna de si abrir los blisters o no. Creo que los voy a dejar cerrados. Pero posiblemente. Habrá uno de los dos. Y probablemente sea este. El del micrófono. Me da un poco de palo porque. Bueno. Porque el micrófono es una pieza pequeña. Por si se pierde y tal. Pero este que no tiene nada. Posiblemente lo abra. Porque me apetece ver y tocarlos y tal. Está chulo. Uy. Mi toalla. Que me la dejaba. En esto que. Bueno. He estado hablando con la chica del stand. Por cierto. Aquí os dejo. Por si queréis comprar. Que conste que es publicidad. Que estoy haciendo porque quiero. Nadie me ha pagado. Ni me ha regalado nada. Todo esto lo he comprado yo. Con mi dinerito. Pero. Recomendable. Gente. Que trabaja de esto. Vendiendo. Todo este tipo de material. Y se nota muchísimo que le gusta. Porque he estado un rato hablando con la chica del stand. Y la verdad. Muy simpática. Y se notaba que entendía el tema. ¿Verdad? Al verme que había comprado estos muñecos. La chica me ha dicho. Pues te acuerdas de la escena. Donde. Atravesan. Un. Bueno. Viajan. A través del espacio. Con la nave. Y. Se convierten en muñecos. De lana. Y yo le digo. Sí. Claro que me acuerdo. O sea. Cualquiera que haya visto esa película. Se ha partido la caja. Con esa escenita. Y me dice. Es que tengo los peluchitos. Y yo le he dicho. A ver. No me digas esto. Porque lo voy a querer. Me dice. Yo si quieres te los enseño. Sin ningún compromiso. Y le digo. A ver. Enséñamelos. Y. Nada. Bueno. Aquí tenemos a Arzul. Aquí tenemos a Zafot. Estos dos son. Como los otros muñequitos. Aquí tenemos a Trillian. Que. En la película. Le interpreta. Una jovencita. Sawy this channel. Que. Tampoco era. Demasiado conocida. Entonces. Ahora la tía. Es mundialmente conocida. Pero yo. Me enamoré de ella. En esta película. Pero eso no es todo. Porque también tengo el muñequito de Ford. Ford Prefect. Que mola. Porque va con su toallita. ¿No? Que no sé por qué se le han. Cosido. Aquí abajo. Por cierto. Este. Ya me ha puesto una toalla. Y ahora me ha hablado de una toalla. ¿Qué coño es esto de la toalla? Pues nada. Pues. He avisado de que os veáis la película. Pues. En la película. Lo interpreta Mosdef. Que es un rapero. Que a mí me gusta mucho. Incluso lo he oído a ver en concierto. En una ocasión en Barcelona. Y uno de los mejores conciertos que he estado. La verdad. Y. Y. Y bueno. Le tengo mucho cariño. Porque. En la película. Bueno. Pues lo interpreta el personaje. Que como veis. En negro. Y. Y en los libros. Eh. Es blanco y pelirrojo. O sea. No encaja. Pero aún así. En la película. Queda muy bien. O sea. En la película está. Muy 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 bien. Muy bien el personaje. Y para acabar. El muñequito. Que si solo me hubiera podido comprar uno. Probablemente me hubiera comprado este. Que es el de Marvin. Que es el robotito. Depresivo. Y bueno. Eso es todo lo que es merchandising de muñequitos que me he comprado. Ya os digo. No tiene intención de comprarme nada. Pero cuando vas a este tipo de eventos frikis. Pues es lo que hay. Y aparte. Me he comprado. Esos dos posters. De Aloe Sin Translation. Y de. The Blues Brothers. Esa es mi película favorita. De siempre. De toda la vida. Desde la primera vez que la vi. Hasta hoy en día. No hay película que me guste más que esta. Y Aloe Sin Translation. No es mi película favorita. Pero le tengo muchísimo cariño. Porque gracias a ella. Empecé a interesarme. Por Japón. Más allá del manga y el anime. El salón ha estado muy bien. Estoy muy contento con las compras que he hecho. Me he gastado en total. Pues no sé. Unos 60 euros con todo. O sea que aún así. Está muy bien. Y nada. Dicho esto. Os dejo con un vídeo. De los pequeños trocitos que he podido grabar. Así sueltos. Para que os hagáis un poquito una idea de lo que es este salón. Y el año que viene. Pues os animo a ir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.